Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir este tutorial para instalar Windows, VirtualBox y MiniCube para trabajar con Kubernetes. Vamos a VirtualBox que ya lo hemos descargado y lo hemos instalado y ahora abrimos la PowerShell de Windows. Windows PowerShell. Muy bien. Y ejecutamos. Vamos a ver si funciona. Ahora suponemos que se está descargando MiniCube. Así que esta instrucción crea un director en c2.barra MiniCube. Vamos a seguir adelante. Vale. Yo supongo que esto es lo que se está descargando ahora mismo. Bien. Seguimos. Y luego añade el binario de MiniCube.ExalPath una vez que este descargado. Vale. Para que se ejecute. Y eso debemos cerrar la sesión para que se carguen las variables del torno. Bueno. Hay que esperar que se descargue. Voy a posar el video mientras se descarga. Vale. Parece que ya ha terminado. El tutorial. Dice a continuación. Vamos a ver si está instalado ya. A continuación vamos a añadir el binario MiniCube.ExalPath. Vale. Vamos a PowerShell. Llegamos. Y ya tenemos el primer error. Así que tenemos que entrar como administrador. A ver. Si es. Si. parece que sí. Vale. Parece que sí. Vale. Vamos a ver. A ver si está añadido. No está. Así que tenemos que parar el video. Y luego hacemos segunda parte.